hola gente bienvenidos a un nuevo canal bienvenidos a un nuevo episodio de Anima y en este caso o en este momento ha sucedido algo se ha hecho una actualización para la que se permita utilizar el mismo juego en diferentes dispositivos hasta ahí bien porque me meto en la tablet y puedo jugarlo me meto en el móvil puede jugarlo y por supuesto en blue stack estoy ahora pero que pasa que error me han bloqueado el 2 y 3 como si no lo hubiese pagado por supuesto todas las gemas las he perdido ya les he escrito he perdido cosas legendarias que tenía las cosas épicas todo todo lo perdido lo único que pude recuperar esto porque me metí y después fue que me di cuenta y aparece otra vez esto que eso ya ya no estaba porque ya había colaborado con ellos les he escrito a ver si me responden porque si no vaya caca no sé si alguno de vosotros os ha pasado eso si ya lo si lo habéis hecho yo había guardado cosas importantes allí y ya no las tengo bueno pues se pasaba algunos niveles ya soy 35 he pasado algunos voces quería sorprender un poco con eso con llegar un poco hasta el final y ahí grabar pero bueno ahora tengo este problema un problema grandísimo y aquí hay alguien que quiera uno conmigo a ver qué me quiere decir hola 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 un dinero mil ese dinero cuando tengo 139 mil vaya por dios bueno vamos a bajar hasta el 4 de la en el pasaje arcano y y le pasamos a la última el último stage para que lo veáis bueno me imagino que son cuatro y luego llegaremos al último bosque no lo conozco vamos a avanzar un poco pero estoy muy molesto he perdido muchas cosas dios mío pienso todo lo que he perdido gemas que las he ido subiendo poquito a poquito poquito a poquito coge tres gemas las subes esas gemas se convierte un nivel 2 por ejemplo un tier 2 pues coge tres más de nivel 2 y la sube y pasas a nivel 3 pero se necesitan muchas gemas vamos a ver si puedo subir alguna para que veáis pero se necesitan muchas muchas gemas por aquí arriba a ver que estoy un poco más fuerte mira esta gema que buena este es más 6 de vitalidad esto lo subí y cuesta cuesta porque tienes que gastarte tres legendarios para subir este este no se puede subir porque ese fue el de la colaboración mira cofre me imagino que el otro lado también vale ya le dije que no quiero las cosas comunes yo soy así sobrado vale vamos a ver que tenemos mira raro si claro ni veo lo que hace ni veo lo que hace aunque si debería no porque ese lo tengo épico pero subido vale y este me gano en regeneración pero me gustaría que tuviese agujeros para las para las ¿cómo se dice? para insertarle gemas las gemas son importantes importantísimas bueno pues tocará bajar vamos a ver que tenemos por aquí dame un momentito dame un momentito por favor un momentito por favor a ver pues esa es una tremenda movida ojalá que lo solucionen porque y si lo solucionen que recupere mis cosas porque es una movidón movidón o sea todas las gemas las cosas épicas que tengo las cosas ya no te digo ya estoy vendiendo las raras las comunes pero bueno las raras pero las legendarias las épicas venían muchas épicas vamos a ir por este lado disparo ahí un poquito por ver se están volviendo duritos los bichos se están volviendo duritos bueno este especie de mazmorra un poquito así mira me dieron una esmeralda subida de nivel esta subida normalmente este como si hubiese subido tres normales que son redonditas las normales uy no 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 uuuh error me fui de frente hacia ellos creyendo que soy fuerte no 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 soy tan fuerte jeje no soy tan fuerte bueno vamos allí llegué allí directo sin frenar no pasa nada mira lo bueno es que vuelves a iniciar allí estaba cerca y es aquí ¿no? es por aquí o es aquí a la izquierda ¿es aquí a la izquierda? o no yo no recuerdo dónde era aquí hacia abajo aquí están ah mira encontré la escalera pero no está aquí la escalera está del otro lado tengo que dar la vuelta tratamos de congelarlo ha sido duro me bajó mucho la vida no me dio nada no me dio nada pura porquería estas que son normales seguramente me dan mejor drop bueno mira antes me era tan fácil matar yo bicho pero me está cortando un poco algo me dieron allí tampoco me pareció no de todas maneras no me quería meter por aquí fue un poco tontería mía ha sido culpa mía ha sido culpa mía espero que no se hayan dañado las armas ni la armadura vale vamos a avanzar es que estoy tocado estoy dándole la cabeza ¿por qué? ¿por qué pasó eso? vamos por aquí directamente y bajamos ¿por qué pasó eso de la...? hombre que me bloquearon eso o sea bueno no es culpa mía pero digo que se bloqueó por la actualización me da mucha rabia mucha rabia pero bueno cosas del juego espero que lo solucionen porque debe haber un registro de que yo le puse dinero y tal y qué se yo les quiere matarme ¿verdad? es que estoy pensando en todas las cosas que tenía es una brutalidad cosas que tenía estas las vendo ¿ves? estas y estas las vendo normalmente ya no las tengo ni guardadas estoy guardando solamente las épicas y las otras y una vez las congelo y luego acabo con él perfecto ya estoy jugando un poco mejor no 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 cuidado no tengo vida no tengo vida ahí está la escalera para bajar pero no tengo vida esto es la pantalla manchada de sangre no se cae no se cae que rabia ¿morrieron todos? no está la escalera pero no la vamos a tomar todavía no soy muy valiente en el sentido de que me voy así arriesgándome y por eso es que me matan ya me creo el más ¿cómo se llamaría? el más fuerte del planeta mundial mundial bueno aquí no hay nada la escalera la tengo recta pero un poquito arriba a ver seguramente es un salón cerrado y vamos a bajar vamos a bajar y aquí ya yo entré aquí he visto un poco las catacumbas como es está chulo los gráficos están súper chulos no son simétricos son muchas utilizan muchas curvas muchas piedritas por allí y tal está bastante bien bastante bien y los enemigos pues son dificilillos es el que te diga eso es lo bueno que es difícil estamos en la lo que se llamaría la R1 resurrección 1 no sé si son 4 3 no sé si son 4 o 3 mira son los demonitos y es la última etapa a partir de aquí vendrá el último boss el último jefe y por supuesto no estaré preparado para matarle me matará fácilmente con mirarme de repente bueno mirad yo les estoy dando vale pero no me están soltando nada nada no pude congelarlo ah y se escucha una vocecita ¿ves escuchada? de una niña maldita una niña maldita a ver si la escuchamos otra vez uy mira este cuerpo aquí mira, mira, mira ¿escuchad? nada es la niña maldita me estaba alejarando todo esto de allí voy a ponerme esto a ver qué pasa hey, me da me da stolen life mucho más robo más vida y regeneración de vida nuestra regeneración de vida este me da 38 pero aquí dice que me da más 72 este me da más vida bueno, vamos a probar a ver si escuchamos la voz quiero ver si escucho la voz por eso algo sin silencio a ver canta niña niña maldita y ese está de los pies no me había fijado en ese detalle vale, que no hay nada estamos cerca del demonio el demonio el demonio el demonio bueno, más 76 dentro del pueblo por cierto no me había escuchado otra gema esto sí es redondita ¿lo habéis visto? redondita esta vez robó más vida creo que me ayuda más robar vida creo que son estos los que chillan creo que son esos los que chillan a ver los que cantan que por casualidad es cuando pasó al lado de ellos este otra gema tengo que poner todas aquí ordenaditas otra pero este sí que está subida de nivel cuidado venía hasta atrás descubrí que son esas las chicas que cantan las niñas malditas vale, pues vamos a caminar por aquí perdón si me he quedado mucho tiempo callado pero es que estaba súper concentrado y quiero este piso no lo he terminado solo había entrado había visto qué tal es y había parado porque quería hacer el vídeo pero bueno lo tuve que hacer ahora forzado por lo de la cuenta para mostrar lo que me ha sucedido a ver si me responden rápido y recupero las cosas porque si no vaya movida porque voy a empezar vale no tengo maná pero vamos recuperando poco a poco uy ¿me han visto cómo he venido? a ver ¿está cerrado o no? ¿ves? soy un poco así están buenos los gráficos miren un puentecito bien vamos a ver dónde estará la escalera para bajar sin premio bueno no pasa nada si no hay premio no pasa nada ¿lo estáis jugando? escribidmelo ahí si lo estáis jugando si te gusta cualquier comentario por favor y un like si te gusta el vídeo un like si te gusta el juego o el gameplay también oye mira me gusta como lo hace vaya mía bueno vaya caca de bueno con mucho respeto lo acepto siempre ¿ya? aquí está el escalero para bajar bien y nos vamos abajo imagino que son 4 stages como 4 etapas como 4 pisos pues como los anteriores y luego llegar al boss final creo que debe ser así bueno voy a empezar a ganar mana para ganar mana ¿qué hago? pues voy disparando normal bueno está tope se gana bastante rápido vamos matando debajo me dejamos para luego a ver si podemos ¿cuánto es que está dando dinero? 200 ya una borrada puede ser que lo tomé regala mil y dice ¿para qué? ¿qué hace con eso? ah no muerto pensé que había muerto pensé que había muerto ya a ver vale me dan buenas gemas aquí ya subidas de nivel importante vale avanzamos voy a traer a todos a la vez quiero probar porque creo que me debe salir en algún momento algo de todos juntos no sé si el boss final me trae todos los bosses no he visto ningún gameplay y no quiero por ahora entonces no sé si me trae a todos los jefes juntos y entonces quiero prepararme porque yo no tengo golpe de área si son todos los jefes a la vez no tengo como golpearles por aquí recuerden que cuando le das a ver esto se paraliza el juego no te atacan es importante bien 182 oh la escalera ¿qué hacemos? bajamos vamos a bajar ¿verdad? vamos a ir avanzando vamos a ir avanzando si la escalera está muy pegada no pero vamos a ir avanzando hasta llegar al 4 a ver qué pasa a ver si llegamos al boss seguramente ahí me da destruirá ya estoy estoy muy molesto por eso que me ha pasado de verdad pero bueno a ver si la empresa de verdad funciona y ya lo comentaré de aquí de momento me han dado poco drop muy mal muy malo de cierto uy mira un anillo de estos uy eso caco me gusta nada así con cuernitos a ver cómo se ve me gusta pero no es este el que estoy usando este anillo y damage mágico pena que yo no soy mago vale dame un momentito bien somos 36 y cogemos un casco normal vale vamos a ver aquí pues podemos subir este estamos utilizando este estamos utilizando este 713 este vamos a subirlo y aquí este casco bonito me gusta este bicho lento vamos a poner aquí estos puntitos así vale porque igual que subirlos todos lo que me interesa es hacer mucho daño ahora vale y cuando termine el diablo me gustaría ir subiendo o sea el primer nivel aparte ir subiendo este me gustaría subir también un mago y un guerrero a ver qué tal más por este lado ya digo que se consigo la escalera abajo ¿no? una estatua estatua mortal es más voy a llegar hasta los boss vamos a hacer de tirón el 1,2,3,4 donde esté la escalera bajamos no recuerdo no estoy pendiente del mapa no sé si lo hemos pasado o no sé que si lo hemos pasado me lo diréis pero vamos a bajar para que lo veáis y lo veo también si me imagino que el boss final puede ser que tenga todos los bosses anteriores juntos un boss grande o sea yo me imagino que puede ser me imagino yo el primer boss luego el segundo luego el tercero vuelvo a decir que no he jugado esa etapa y luego el gran boss final no estoy seguro y luego no sé si pasamos otro al mundo otro nivel con otras catacumbas o tipo diablo que es repetir yo espero que no se repitan de verdad espero que sean diferentes bueno es que los mapas son siempre diferentes también eso es verdad nunca es igual no llores ¿y esto qué es? aquí hay un cuerpo ¿no? qué pena el dinero esta niña llorona 237 por eso es que el otro me da mil y me la rezo 194 bueno hola este sí que cuesta un poquito más ese muchacho mira este otro cuerpo aquí a ver está cerrado 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 aquí a la derecha sí bueno aquí está la escalera vamos a bajar bajamos lo he dejado así porque quería voy a dejarlo para ver si puedo hacer en el intro del juego cuando empiece el juego que de repente lo escucháis si lo escucháis es por eso que lo he dejado sonar este vale pues vamos este es el 4 ya después de este viene el jefe después de este viene el jefe así que no quiero no quiero perder y antes quiero subir me perdonaréis pero subiré a reparar hay que verlo con una buena vestimenta bien un vestidito uy muy buenas almas que es esto son estas ah no puedo cogerlo porque es blanco vale vamos a ver aquí tengo algo hero to hey claim y aquí hay otro reclamar todo lo que sea clamar clámalo siempre métete porque te da buenos premios yo ni los leo lo que es yo solo lo quiero para mí vamos a abrirlo ver si me dan mis cositos que había perdido será que leyeron mi correo no lo creo me imagino que primero tendré que loguearme de nuevo a ver pack is full vale 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 entiendo vamos a subir vamos a ver que hay bien el juego se salió cuando subí aquí y me imagino que es por por el blue stack tengo esto aquí todavía así que nada no lo han solucionado vamos a poner esto aquí las gemas porque no puedo llenar esto de gemas yo voy a pagar para esto por favor voy a bajarlas van las buenas abajo estás aquí ahora tampoco es mucho como llenarlo y vamos a vender esto mira ya tengo 150.000 en monedas un dinerito ahora hay que pagar la reparación que será un dinerito más ah y las cajas uuuh y las cajas ok vale este es el de las gemas hero do you know what happened to the captain missing missing man vale y mis cajas vale volvió a salir aquí vamos a abrirla vamos a abrirla a ver que tiene estáis preparados esta esta y esta esto es raro 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 yo voy a tomar las cosas primero son raras no me sirve nada esto esto pues usar que no sé lo que era esto usar una habilidad ah mira y me dieron esto cinco más vamos a ver pues si yo no puedo ver lo de la ropa que no me la puedo poner para estarlo en vida vale pues vamos a tengo un casquito que me dieron ahí ¿cómo se llama? y esto hago uno más ah porque no me lo dieron no sé voy a poner este aquí que me ayuda mucho este lo uso muchísimo este vamos a poner este aquí y ya lo demás a venderlo y bajamos otra vez al cuatro si es que se grabó claro es fastidio lo bueno es que te permite ya grabar manual y ya no en ese caso pero claro tienes que estarle dando fastidio vamos vamos que vamos a enfrentarnos al último jefe de esta ronda 1 R1 me falta tres ya estaba en el cuatro que rabia ¿veis? estaba ya en el cuatro bueno no pasa nada no pasa nada espero solo que no se salga otra vez por favor pero si algo me dice que puede ser el el bustac que me está dando problemas o que falla más que más que nada vale estamos en el tres otra vez vamos a buscar escalera Dani me dijo un suscriptor llamado Dani bueno suscriptor espero que sea suscriptor uno seguidor fan un fan Dani me dijo que lo del lock si es por el bustac que si si otro cuerpo ahí nada no me da falta que me falle tanto esto que a mi me gusta más el bustac que el no es decir un jugador poco con el lock realmente que puede ser mejor o peor pero a ver tengo bien llevado lo que es la vida y coordinado lo que es la vida y el maná para no gastarlos tanto un segundito porfa un segundito vamos a por el oro que estoy esperando a ver si me responde en el correo estaba mirando a ver nada no me lo han respondido subimos un poquito a ver si conseguí con la escalera no me he fijado en minimap para ver si lo he dejado atrás no 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 tranquilo bien algo desconocido me dieron un traje a ver y este traje regenera más de vida 2071 de vida y regeneración 27 uy mejor 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 este es de mi talla a mi vi más vidas mira 2200 para enfrentarme el último dos si tuviese 3000 por si acaso tengo miedo uno me preguntó cómo se llega a llenar esto pero no tengo idea creo que no no se puede no tengo idea nunca lo he podido usar para que yo sepa matas son venga matas son las gemas ya saben las puedes unir así que no las venden nunca ni las más pequeñitas las unes y ya paga que es una tontería y las unes ya está cerrado aquí vamos por aquí el cuerpo ahí muerto para siempre va voy a pillar ahí por sorpresa y bajamos y bajamos de nuevo este es el 3 hay que ir al 4 estamos en 36 de nivel vamos abajo por alguna razón nunca voy atrás y gemitas unas gemitas perfecto están congelados lo bueno pero claro yo gasté este de congelamiento que te gastan maná pero bueno a ver dame un momento por favor un momenteño por favor teño 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 nada no veo correo de ellos que no es por el euro es por el tiempo de jugar vamos a cambiar el traje dinero todo por el cochino dinero vamos a bajar cerrado cerrado tiririririi ao ir o o o o lo o o o o o No, por aquí no entra. Uy. Se pende así. Uy. Uy. Bien. Un helado, chupamos maná. No mueren, mueren todos. Bien. Uy, algo me dieron legendario creo. Sí. Bueno, no lo digo más. Mira lo que me dieron legendario. El collar. A ver. ¿Qué pasa si me lo pongo? Mira todo lo que me da. 2.700 de vida. 2.200, 2.300. ¿Esto qué da? De vida. Uno del total de las habilidades. Ah, no, no, no. Tiene que ser ese. Tiene que ser ese. Genial. Dije que tenía como de mucha vida al boss y creo que va a poder ser. Se va a poder ser, sí, 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 sí. Bueno, esto está cerrado. Está cerrado. Voy a tener que ir por aquí arriba a la derecha. Hola. ¿Dónde estás? Es que no te vi. Me siento poderoso. Me siento súper poderoso. Aquí está cerrado, ¿no? Sí. Uf. Por el tiempo allá. Eh, que qué bueno. Y ahora. Cerrado. Y la escalera. Y la escalera. Y la escalera. Arriba. Por aquí. Que no le hemos ido por aquí. Así que. Vamos a ver. Está cerrado. Bien. Y aquí está la escalera. Señores. Vamos al 4 otra vez. Vamos al 4 otra vez. Espero que no se salga, por favor. Jeje. Vale. Estamos en el 4. Si consigo la escalera, bajo. Ah, ya lo digo. Bien. Vamos al jefe. Uy. Escogemos el 3. Un. 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 Si consigo la escalera abajo, voy a ver al jefe, voy a ver al boss final, a ver que me dice. Yo creo que me va a destruir. Este boleto no lo puedo coger, porque no estoy cogiendo nada que sea común. A ver, este aquí, no le puedo poner nada de gemas, a nada. Venga, arriba, arriba, anímate. Entonces vamos por este lado. Vale, chavo pescado, si te he visto no me acuerdo. ¡Ey! Adiós. A ver, escalerilla, escalerilla. A ver, escalerilla. Uh, me gasté ahí el maná. A lo tonto. No estoy viendo ni el mapa, estoy tan nervioso viendo el mapa y disfrutándolo también, porque me gustan los gráficos. Voy a volver a negar. Uff, de un pepazo. Le volé la mandíbula. ¿Y que se puede bajar? Ok, bajamos aquí. Así que ahí, sí, sí. Es que también lo matamos, no quiero dejar a nadie. Mira, cualquiera de ellos te puede dejar algo. Cualquiera de ellos te puede dejar algo. Cualquiera de ellos te puede dejar algo y voy a dejar esto también aquí. Ok, hola. Bueno, venga. Bueno, venga. Ok, y la escalera. Estoy aproximando a terminar este piso. Bueno, con esto, recuerden que tenemos a el boss. No digo más. No digo más. No digo más. No digo más. El último boss. Es que buena la música esa. Arriba. Ahí sí me voy a poner el mapa. A ver. Aquí hay alguien. Ok. Ok. Bien. O sea, me alegro de haberlo matado. Luego el drop puede ser bueno o bueno. Creo que nos estamos acercando a la escalera. Me quedo sin maná rápido porque, claro, le doy a lo que no es. Me quedo muy nervioso y voy dándole a todos los botones. Jeje. Ah, tampoco así. Es mentira. Así que... Voy dándole con los cortes fuertes de maná. Bueno, nos estamos acercando, chicos. Nos estamos acercando porque ya no queda mucho más que el boss. O sea, me refiero a la escalera. No me suena que esté por aquí. No, porque no se vio desde abajo. Por eso me di cuenta. Y de este lado, como no me he metido a la izquierda, no sé si por aquí puedo estar. De momento no se ve. Esmeralda. Todavía no se ve la escalera. Uh, 37. Qué rápida subida este. Este sí que ha sido rápido. Este sí que ha sido rápido. Y lo vamos a subir. Y lo vamos a subir. En este que lo utilizo mucho otra vez. Como lo dije antes. Y aquí lo vamos a subir. Un poco así. Así. Vamos a descubrir estos. Para tenerlos descubiertos. Como veis. Ya tengo casi todo lleno. Casi todo lleno. Más que nos da. Ahora hay que subir. Ahora subimos. Y vemos el charraco. Aquí debe estar la escalera. Ahí está la escalera. Ahora, señores. ¿Estáis listos? Sí. Yo voy a grabar. No voy a subir. A la ciudad. Porque se puede. Colapsar. No tengo maná. A ver si recupero. Sí. Perfecto. Perfecto. Vamos. Nos vamos a enfrentar al último jefe. Al jefe mayor. Al jefe de jefes. Al. ¿Cómo se llamaría? El jefe de los jefes. Yo no sé si. Como dije. Me va trayendo algunos. No lo voy a leer. No sé si me va trayendo el primer jefe. Luego el segundo jefe. No tengo idea. Uh. Un pasillo largo. Vamos. Mira. Pasillo largo. Habrá que caminarlo. Hola. No se puede hacer nada ellos. No. ¿Y hay que entrar aquí? O es que no hay jefe. Así. A ver. Uy. Mira, mira, mira. Uy. ¿Qué es esto? Son muchos. Son muchos. Ah. Me lo cambia. Hey. Aparece cada ronda de bichitos. Espera. Me lo cambia. O sea que cada uno hace una ronda. Eh. Los que. Uh. Me mataron. Me mataron. Me mataron. Qué tonte eres Alex. Me mataron. No. No va vida. No. Me mataron. No. Me mataron. No. No. Me dejé matar. Sí. Sí. No tengo. Pero es que no tengo golpes de área. Tengo bastante vida. No, 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 no. Es difícil, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tengo golpes de área. Espera. Espera, espera. Tengo que reparar. No tengo golpes de área. Tengo uno, pero no lo activé. Tengo este, mira. Este de aquí es golpe de área. Pero no lo tengo activo. No lo puedo arrastrar. Ay, qué pena. Vamos a reparar. Y vamos a vender. Oye, ya vamos a llegar a los 200.000 de dinero. Vale. Vamos a ver esto. Vamos a guardar estas cosas donde están. Aquí. Y vamos a bajar. Last try. Último intento. Si no podemos, voy a parar. A ver si puedo subir un nivel más y activar ese de disparar múltiples disparos. Ahí. Salve un poco. El pellejo. Ahí. No tengo mana. Lo que no tengo ahora es mana. Bueno, ganamos mana ahora. Rapidillo. Bien. Ahora este es difícil. Este fue... No. Antes me salió los altos creo, ¿no? O este. O este. Estoy muy nervioso. No quiero fallar. Ahora vienen los altos. No. Vienen los toritos estos. No. No. Bueno, gente. Lo voy a dejar hasta aquí. No puedo más. Ha sido largo. Me lancé los cuatro niveles. Creo que me va a hacer falta golpear de área. No sé cómo puedo hacer. Lo dejo hasta aquí como dije. Espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo. Y en el próximo video un poco más. Hasta la próxima. Que ya te chau.